esto es lo más destacado ocurrido este viernes 10 de diciembre de 2021 no olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido el parlamento nicaragüense aprobó este viernes el presupuesto general de la república para el año 2022 sólo días antes que se venciera el plazo para ejecutar dicho proceso dicha aprobación fue liderada por la aplanadora sandinista en la asamblea nacional pero diputados de otras bancadas también se mostraron conformes con la iniciativa de ley el presupuesto de ingresos aprobada por la asamblea señalada de ser afín al sandinismo es de 91 millones 542 mil córdobas de los cuales las principales fuentes corresponden a ingresos tributarios mientras tanto el presupuesto de egresos asciende a 91 millones 802 mil córdobas por lo que el déficit fiscal del presupuesto para el año 2022 asciende a más de 259 millones uno de los puntos polémicos del presupuesto general de la república 2022 es que daniel ortega le incrementó en más de 600 millones de córdobas los fondos de la policía nacional y el ejército demostrando que las fuerzas armadas continúan siendo sus principales prioridades luego que el gobierno de nicaragua anunciara la ruptura de relaciones con taiwán para reconocer que ese territorio le pertenece a china continental el ex embajador jaime xin mugwu fue nacionalizado nicaragüense junto a su esposa en la publicación de este viernes de la gaceta diario oficial se expresa que el ex embajador taiwanés ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en las leyes además destacan que durante los 14 años que ha permanecido en nicaragua de forma continua ha contribuido al desarrollo social económico tecnológico educativo y cultural del país la nacionalización del ex funcionario taiwanés y su esposa se da un día después de que el régimen sandinista anunciara abruptamente el fin de sus relaciones diplomáticas con taiwán reconociendo que la isla pertenece al territorio de china continental tras la ruptura diplomática nicaragua restableció sus lazos con china continental esta es la segunda ocasión en que los sandinistas rompen relaciones con taiwán la primera fue en 1985 cuando en el marco de la guerra fría la dictadura militar del frente sandinista reconoció a la china comunista nicaragua y rusia planean construir una planta de energía nuclear en el país centroamericano recientemente representantes de ambos países establecieron una base para el desarrollo de la infraestructura nuclear en la república de nicaragua mediante la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa rusa rosatón el uso de las tecnologías será de aplicaciones no energéticas de la energía nuclear en la industria la agricultura y la medicina pero aún así la mala administración de estos recursos puede traer severos estragos radioactivos al país especialistas consultados por nicaragua investiga afirmaron que el país no cuenta con la capacidad ni económica ni humana para que haya una planta de este tipo en el territorio pero también intuyen que es una jugada de daniel ortega para evitar el aislamiento general la construcción de una planta nuclear en nicaragua podría ser otro de los varios proyectos fallidos que vende el régimen para aparentar desarrollo uno de los más reconocidos es el proyecto del gran canal interoceánico del cual el gobierno de nicaragua otorgó derechos exclusivos para la construcción en el año 2013 pero que hasta la fecha ninguna de sus obras ha iniciado gracias por informarse con nosotros recuerde que actualizamos información a cada instante puede gracias por ver el video y y Gracias.